Atención, se acaba de coronar campeón de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol, así como lo oyen después de derrotar 5 por 3 en la tanda de remates desde el punto penalti al encopetado Santos de Brasil que llegaba como gran favorito. Vamos al empate, al minuto 1, apenas al minuto 1, Brena Arrisca mandaba el 1 por 0 para Santos, pero aquí está el empate del Atlético Will al minuto 46, obra de Gaby Santos. Así terminaron los primeros, bueno, los 90 minutos, no hubo alargue y en la definición mediante cobros desde el punto penalti acaba de ganar el Atlético Will a 5-3. Sí, señores, Atlético Will a campeón de la Copa Libertadores Femenina y esta veremos el campeonato profesional del próximo año que por falta de patrocinio, por favor. Por petición de Mabel Lara les repetimos, aquí están los goles que le dieron al Atlético Will al título de la Copa Libertadores Femenina. Comenzó en el estadio Arena Amazonía de Manaos ganando el Santos al minuto 1 y todos creían que era goleada con esta definición de Brena Arrisca, pero Mabel, minuto 46, Gaby Santos marca el 1-1. A los 90 minutos se forzó la definición mediante remates desde el punto penalti y allí el Atlético Will a gana 5-3 y se convierte en campeona de la Copa Libertadores Femenina. Contróleme esta emoción, por Dios.